... Bueno, el acto que hemos organizado hoy es uno más de esta semana que el otro día hicimos una charla para explicar un poco la problemática del juego y las casas de apuestas en nuestro valle y la iniciativa que hay hoy es una rueda de prensa donde nos vamos a dar a conocer como plataforma que se ha creado en el Valle de Hues por la implantación de una casa de apuestas en Sarriguren. Sí, hemos mantenido varias reuniones desde agosto con distintos políticos del ayuntamiento y algunos de ellos de hecho vienen a las reuniones periódicas de la plataforma y sí que hay un borrador de ordenanza municipal sobre la mesa pero la verdad es que va un poco lento y queremos que se meta un poco caña porque es hora de ordenar todo esto y de legislar y regular lo antes posible. Las moratorias la verdad llegan un poco tarde y ahí sí que nos tenemos que dar cuenta que esto está avanzando peligrosamente y está avanzando, sí que es una manera de frenar pero bueno con lo que tenemos ahora sobre la mesa hay que tirar para adelante y las moratorias van a venir bien para que por lo menos no abran más casas de apuestas en una temporada y se llegue a regular como se tiene que regular. Entonces sí que sería importante que todos los ayuntamientos de Navarra cogieran la iniciativa, la propuesta que ha planteado ahora mismo el ayuntamiento de Iruña con la moratoria para no dar ni licencias de obras en el próximo año, eso sería lo ideal a nivel de todo Nafarroa. La verdad es que ha surgido un gran movimiento social en distintos barrios y pues eso hay distintas plataformas en un montón de barrios y distintas localidades de la comarca de Pamplona pues eso desde Huarte, Berrizar, Chantrea, Rochapea, Sanducelay y la verdad es que bueno ha llegado un momento un poquito igual de coordinarnos todos y hacer un frente común para pues eso para tratar de frenar todo esto y concienciar un poco a toda la población del problema, del monstruo que tenemos encima del juego patológico y la ludopatía. La verdad que agradecemos desde por lo menos desde la asociación en la que formo parte y por supuesto también de todas las plataformas que se están creando a nivel ciudadanía agradecemos a toda la prensa, a los medios de comunicación que también estáis ayudándonos en toda esta historia porque creo que tenemos que remar todos en la misma dirección y bueno pues entender que esto es un problema y que nos atañe a todos y que ojalá dentro de un año estemos hablando de que hemos conseguido frenar este problema. Es que recasco. ¡Gracias!